Solo desde el diálogo, solo desde la empatía, solo desde la reflexión, solo desde el saber que las cosas pueden mejorar pero que no las podemos imponer para que se mejoren, sino que tenemos que convencer a todos los actores que forman parte de este servicio de justicia en que vale la pena hacer un esfuerzo colectivo, un esfuerzo común, que marque una dirección concreta, que nos marquemos unos objetivos y que trabajemos a lo largo del tiempo, solo eso permitirá obtener objetivos. Lo demás son improvisaciones, ocurrencias que desgraciadamente nos harán recaer en lo mismo que ha venido ocurriendo a lo largo de los últimos años. Datos cada vez más negativos, plazos cada vez más largos, niveles de insatisfacción cada vez mayores en la sociedad que vea a la justicia más como un problema que como una solución a sus problemas, que es lo que debería ocurrir. Nadie tiene una varita mágica, nadie puede venir aquí y decir yo resuelvo los problemas de la justicia pero todos tenemos la obligación de aportar nuestro granito de arena, de empujar la dirección correcta para que la justicia tenga soluciones y los problemas que hoy tiene la justicia y que son bastante evidentes tengan una solución en el futuro inmediato o en el plazo medio que la sociedad entiende y que la sociedad admite.